Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo en colaboración con ResinPro, que ya había colaborado con ellos hace un tiempo y esta vez me han mandado varios productos y entre ellos varios modelos de resinas. He decidido que voy a usar una de ellas para decorar estos llaveros acrílicos que compré en Aliexpress. Cogí un pack en el que vienen 30 piezas de cada para formar 30 llaveros completos. Las borlas tienen colores muy bonitos, sobre todo en tonos pastel, y son todas diferentes. Cambian un poquito la tonalidad, aunque sea mínimamente. También os recomiendo un pack de anillas pequeñas para unir las borlas al llavero, ya que estas no vienen, pero las podéis encontrar en cualquier bazar. Estos se suelen decorar con diferentes dibujos, palabras o nombres recortados con vinilo adhesivo, pero en mi caso voy a utilizar vinilo textil y la resina UV. Lo que no me gustó de este pack de llaveros es que las anillas son plateadas y las borlas que mandan son en color dorado. Y a mi personalmente no me gusta como queda la combinación. Así que lo que podéis hacer es o bien compráis anillas doradas o las borlas en color plateado. Yo hice ambas cosas y así podía escoger cuál me gustaba más para cada ocasión. Para esta ocasión voy a usar una anilla dorada y una borla en color rosa. Voy a proteger la mesa con esta base de silicona, que es de estas que se utilizan para el horno y simplemente la tengo partida a la mitad para que no sea tan grande. Aquí pongo unos trozos de cinta de carrocero para que luego me cueste menos limpiarlo, pero realmente lo podéis hacer directamente sobre la base de silicona ya que la resina no se queda pegada en ella. Elevamos el círculo un poco para que sea más cómodo manipular y llegar a los bordes. Voy a usar este modelo de resina y es el modelo UV. Y para poner la resinadura tenemos que utilizar una linterna de rayos ultravioleta. Ellos me mandaron ambas cosas juntas con un pack también de colgantes que ya os enseñaré en otro vídeo cómo usarlos. También podéis usar la lámpara de secado de uñas ya que hace la misma función pues la tenéis en casa. Y para decorar usé purpurina y pan de oro, pero podéis hacerlo como más os guste. Todos los círculos vienen protegidos por ambos lados, así que quitamos uno de ellos. Nos ayudaremos con un alfiler o algo con punta para poder despegarlo. Echamos un poco de resina que no necesitaréis demasiada y añadimos un poco de purpurina. Cuando se trabaja con resina debemos utilizar siempre guantes. Con el resto de resina siempre me los pongo, pero en esta ocasión si me los ponía no calculaba bien y podía estropear los bordes. ¡Gracias! 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 Vamos añadiendo una capa fina en la parte inferior del círculo y llegaremos como hasta la mitad aproximadamente. Yo uso ese pincel de silicona, pero como veréis más adelante también uso los palitos de plástico que salen en las máquinas de café y que los compré en un bazar. Y la verdad es que me gusta mucho y se trabaja muy bien con ellos. Tenéis que llegar bien a todos los bordes, pero con cuidado para que no llegue a escurrir. En la otra parte del círculo voy a poner resina directamente encima porque va a quedar transparente decorado con trocitos de pan de oro. ¡Gracias! Simplemente debemos poner alguna lámina pequeña y la romperemos en trozos pequeños con ayuda de dos palillos. Veréis que es muy fácil y queda genial. Esto también lo podéis hacer igual con el resto de resinas epoxi. Solo que son más líquidas, así que debemos dejar reposar en el vaso unos minutos para que estén algo más espesas y así se trabajen mejor y no se nos escurran por los laterales. Pero se puede hacer exactamente igual. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el secado será de 24-48 horas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que os guste el resultado final, lo vamos a secar con la linterna UV. Debemos de ponerla durante dos o tres minutos en todas las zonas, ya que no es algo pequeño y no llega igual a todos los lados. Así que con paciencia vamos pasando por todo el círculo con la linterna. Una vez seco, veis que queda muy duro y brillante y podemos decorar el otro lado. Normalmente se usa vinilo adhesivo para decorar, pero en mi caso solo dispongo del color negro y como quería usar otros colores, utilizo la gama textil que tengo bastantes más. Quise probar y la verdad es que queda perfecto, incluso queda mucho más plano que con el adhesivo. Todo esto lo he recortado con la máquina Silhouette. Comenzamos quitando el protector del círculo y vamos a poner la primera capa de vinilo. En mi caso será esta N dorada. ¡Gracias! 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 La centramos y ahora protegemos por encima con un papel de horno. Usaremos la plancha normal de casa a temperatura media. Si tenéis una ruleta como yo, la ponéis más o menos como a la mitad, ya que prefiero subir poco a poco si no se me pega que pasarme y que se quede todo quemado. Pasamos la plancha unos segundos y comprobamos si se ha pegado. Si veis que no, pasamos otra vez otros pocos segundos y volvemos a comprobar. Una vez que esté pegado, añadimos la otra capa de vinilo y volvemos a planchar. ¡Gracias! Para sellar bien todo, ponemos la plancha dos segundos de nuevo y listo. Ya tenemos el llavero personalizado. Ahora vamos a montar el llavero. Unimos todas las piezas con ayuda de las anillas pequeñas y simplemente las abrimos, debemos enganchar la otra pieza y volvemos a cerrar. ¡Gracias! Aquí podéis ver lo bonito que queda. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado e hice otro modelo distinto. Así que os lo voy a dejar ahora a continuación para que os pueda servir también de inspiración y que veáis con otros colores. Además, haré el llavero en tonos plateados en vez de dorados. En esta ocasión usaré el pigmento azul de la colección Sahara Pastel, que también enviaron desde Resin Pro. Y os dejaré todos los productos que he usado en la cajita de información por si queréis echar un vistazo. También usé purpurina azul turquesa y esto lo podéis encontrar en cualquier bazar. En mi caso son de Teddy. Como os comentaba antes, uso el palito este del café para remover y aplicar. Y la verdad es que me resultó incluso más fácil. Aplicamos hasta la mitad y luego la otra mitad irá con la purpurina. Difuminad un poco la unión entre una cosa y otra para que haya una continuidad. ¡Gracias! 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 Montaremos el llavero igual que antes, uniendo con las anillas pequeñas el resto de las piezas. Se podría poner una capas de resina según la ceja, superalasumen, de la главa. Otra tapa de que ya es lo que no estoy así, tenemos una capa, por la capa de resina encima del vinilo 15 para protegerlo. Como os recomiendo usar el vinilo. Pero por ahora, ya lo voy a dejar así y ya haré más pruebas. Os recuerdo que se pueden hacer con otras resinas epoxy y sales muchísimo más económicas que esta, pero deberéis dejar de secar la capa 24 a 48 horas' Seguro que haré más pruebas con esos llaveros acrílicos, así que os lo seguiré mostrando por Instagram. ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Ustedes estén disponible con laslas en miouxe! y así ya tendremos los dos llaveros terminados que la verdad me gusta mucho el resultado final y espero que a vosotros también os grabaré más ideas con el resto de resinas además os recuerdo que con el código de descuento que os dejaré en la cajita de información tenéis un 10% y es simplemente poner el nombre del canal muchísimas gracias por ver mis vídeos suscribíos al canal si no queréis perderos nada y nos vemos muy pronto